Santos se reunirá con Maduro para tratar el tema del contrabando en la frontera colombo-venezolana. Está previsto que el encuentro se lleve a cabo este viernes al mediodía. Trascendió que, además de ambos mandatarios, participaran algunos ministros del gabinete de Santos. Sobre la mesa figurará de forma destacada la agenda económica entre ambos países y muy especialmente el contrabando de productos y alimentos básicos que se desarrolla en la frontera, según confirmaron fuentes oficiales desde Caracas.